Un nuevo desafío para volver a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Barcelona se enfrentará a la América de Minas Gerais, un equipo centenario pero que recién da sus primeros pasos internacionales. El cuadro brasileño llega tras una histórica remontada ante Guaraní en Paraguay. Por su parte, los toreros tienen bajas importantes. Davian Díaz, Eric Castillo y Bayron Castillo siguen con lesiones, mientras que Tito Valencia no pudo viajar por un tema personal. Además, Lucas Sosa debe cumplir con una suspensión. Leonai Sousa sí se recuperó y podrá ser considerado por Jorge Célico. El cuadro amarillo apunta a imponerse en la serie y así llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores que, más allá del roce deportivo, le asegurará 3 millones de dólares en premios. El duelo iniciará a las 19 horas 30, hora de Ecuador.